Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de Brandon Sanderson. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de Brandon Sanderson, que se va a pasar por España. El día 16 de julio estará en Madrid dando una charla. Yo no he podido conseguir entradas porque todavía no habían salido a la venta y se agotaron del tirón. Y también estará en el Festival Celsius. Este vídeo viene al hilo de un comentario que me dejó una seguidora del canal, que lo buscaré y lo dejaré por aquí. Muchísimas gracias por la pregunta, porque ella me preguntaba por qué libro empezara a leer a Brandon Sanderson y eso me dio la idea para hablaros un poquito de este autor que tantísimo me gusta y con el que tanto disfruto y que nunca pensé que llegaría a leer. Porque la verdad, ya sabéis, yo no solía leer fantasía, aunque últimamente estoy leyendo bastante más y este autor es un autor que he conocido gracias al canal. Sin el canal nunca hubiera llegado a leer a Brandon Sanderson. Creo que es un autor que deberíais de leer porque es dinámico, divertido, tiene una ambientación riquísima y es un autor que aunque a lo mejor no te gusten demasiado sus historias, tienes que reconocer que domina el oficio de escritor. Es un autor que hace muy bien su trabajo. Es como cuando vas a un médico que te cura y que te trata muy bien y dices tú ¡Jolín, qué médico más bueno! Pues cuando tú lees un libro de Brandon Sanderson, te guste más o te guste menos, tienes que reconocer que es un autor que domina el oficio de la escritura. Es una maravilla leer sus libros. Para mí ha sido descubrir todo un universo y la verdad es que es un autor que me gustaría recomendaros hoy y contaros un poquito cómo empecé a leerle yo. Digamos que su obra está dividida en dos partes. Por un lado tenemos el Cosmere, que es lo que yo no he leído, que es quizás su fantasía más épica y más adulta y su fantasía más fantasía, pura y dura. Son una serie de libros que están ambientados en el universo del Cosmere, que es un universo que ha creado él. Cada libro está ambientado en un planeta, pero parece que luego se irá desvelando cómo todo está interconectado y todo forma parte de un todo. Estos libros son, por ejemplo, los que componen el Archivo de las Tormentas, el Antris, que sí que me lo he leído, que me gustó muchísimo, pero que creo que no es un libro para empezar a leer a Brandon Sanderson, pues Juramentada, Alarcanum ilimitado, Nacidos de la Bruma, y es un poco esa parte de su fantasía que yo no me he leído. Yo he leído la parte de la fantasía de Brandon Sanderson que está ambientada en la Tierra o en lo que será la Tierra, pues dentro de unos años, cuando los extraterrestres nos ataquen y los superhéroes dominen el mundo y cosas por el estilo. Yo empecé a leer a Brandon Sanderson porque yo seguía y sigo, aunque ya no sube tanto contenido como antes, el canal de Marta Álvarez, de Martitara, y ella es una enamorada de Brandon Sanderson y un día recomendó su libro El Ritmatista. Entonces me animé a comprarlo porque ella hablaba con mucha pasión de ese libro y lo busqué en Amazon y dio la casualidad de que la edición digital estaba súper barata y empecé a leerlo. Y es un libro que está orientado a un público más juvenil. Todos los libros que yo he leído de Brandon Sanderson, a excepción de Lantris, están enfocados a un público más juvenil, lo que dice mucho de él, porque es un autor que al final, aunque sus libros enfoque a un público más juvenil, más infantil, más adulto, al final es un libro que puede entrarle bien a cualquiera. Es un libro, El Ritmatista, con un sistema de magia muy chulo en la que los magos hacen dibujos de tiza en el suelo y hacen los conjuros pintando con tizas mágicas en el suelo y los ritmatistas tienen el poder de que esos dibujos cobren vida y los ritmatistas son los encargados de luchar en las guerras, velar por las fronteras del mundo y de los países y está muy guay la magia. Y lo que está más guay en El Ritmatista es que el prota es un friki de la aritmática pero no tiene poderes. Él sabe todo lo que tiene que saber teóricamente pero él no consigue darle vida a sus dibujos de tiza. Entonces, el protagonista es un friki total pero es un marginado porque dentro de la escuela de aritmática él no tiene poderes, ¿no? Y tendrá que ser encargado de deshacer todos los misterios pero sin poderes. Y está muy guay ver cómo se apoya en una de sus compañeras, en una aritmatista que sí que tiene poderes, ¿no? Para darle vida a sus dibujos y es un libro que me gustó muchísimo, que entra muy bien, que tiene además mucho apoyo visual porque en cada capítulo hay como un dibujo de los conjuros que vais a ver en ese libro y está muy guay, a mí me encantó. Lo siguiente que yo leí de Brandon Sanderson, por ejemplo, fue la saga Recorners que ya sabéis que me encantó, me gustó muchísimo sobre todo por la sorpresa que me dio, ¿no? A pesar de que ya había tenido una primera toma de contacto con el autor no esperaba que esta saga me gustara porque en esta saga vamos a encontrar a superhéroes y los superhéroes son algo que yo detesto no me gustan nada los superhéroes pero en este caso los superhéroes van a ser los malos de la película, ¿no? En un momento de la historia de Estados Unidos aparece un punto rojo en el cielo y ese punto rojo que llaman Calamity dota a los humanos de superpoderes y los convierte en superhéroes. ¿Qué pasa con esos poderes? Porque al final mucho poder, mucha corrupción y eso degenera en regímenes totalitarios en los que los superhéroes, que son estos humanos con poderes gobiernan sobre los humanos normales, ¿no? Y corrientes. Siempre hay grupos que se sublevan contra ellos y de ahí las luchas y lo que dará ritmo a la trama. Es una saga que me encantó. Tiene una ambientación maravillosa. Es cinematográfica al máximo. Él está escribiendo y tú estás viendo lo que te está contando. Es muy, muy guay. A mí me encantaron los tres libros. Las tres ambientaciones son riquísimas y preciosas. Y es que lo podéis ver, lo podéis ver lo que estáis leyendo. Quizás lo que más chirría en esta trama es la parte amorosa, los intereses amorosos de los protagonistas. Pero se lo vamos a perdonar a Brandon Sanderson porque el resto de todo lo que son las tramas, la ambientación, la creación de los personajes, es los superhéroes, los superpoderes, es riquísimo, divertidísimo. Y es una saga trepidante. El primer libro empieza con una escena de acción y el ritmo no decae nunca. Va para arriba, para arriba, para arriba. Es buenísima, os va a encantar. Lo siguiente que leí de Brandon Sanderson fue gracias a Ana González Duque. Y fueron Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es una saga con la que me reí muchísimo. Hay varios títulos. Alcatraz y las lentes fragmentadas, Alcatraz y los huesos del escriba, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es la primera. Y es una saga más infantil, pero que le puede entrar a cualquiera. Si estáis atorados, si estáis cansados, si os agobia el calor, si queréis algo para reíros, leed esta saga porque es divertidísima. Y está escrita de una manera muy guay. Y es que Brandon Sanderson está dialogando contigo en todo momento del libro. Está muy chula, ¿no? No sé, es como tenerle a él. Yo nunca había leído un libro que estuviera escrito de esa manera. Y la verdad es que esta saga me encantó. Me reí un montón. Los protagonistas son la familia Smedry, que es una familia que tiene poderes, pero tiene unos poderes muy raros, ¿no? Alcatraz, que es el protagonista, tiene el poder de romperlo todo. Su abuelo tiene el poder de llegar tarde a todas partes. Tiene un primo que cuando se pone nervioso se cae. Y parecen poderes muy absurdos, pero luego cuando los combinas a todos y la familia Smedry se pone a luchar contra los bibliotecarios malvados, todo resulta muy gracioso y muy absurdo. Es una saga que os recomiendo muchísimo, ya os digo, sobre todo si estáis de bajona, si no tenéis ganas de leer, son libros que no son excesivamente largos y son divertidísimos. Y lo último que he leído de Brandon Sanderson ha sido Escuadrón. Es una novela que leí como en febrero de este año y que me devolvió las ganas de leer. Es muy entretenida, es una novela quizás que tiene más altibajos que sus otras novelas en cuanto a la acción. Tiene momentos de acción muy buenos, pero luego tiene momentos en los que esa acción decrece un poco, pero la trama está muy bien hilada y sobre todo está muy bien hecha para que tú tengas ganas de leerte el siguiente libro. En este libro vamos a conocer a Spensa, que es una niña que quiere ser piloto, que quiere luchar contra los alienígenas que atacan a la Tierra y que tiene que luchar también contra el recuerdo de su padre que era un piloto muy reconocido pero que un buen día desertó. Entonces ella tendrá que luchar con ese pasado de su padre. Es una novela, es como un totgang futurista con una protagonista femenina. Y además la protagonista es genial, Spensa es maravillosa, es fuerte, independiente, le da igual lo que digan las normas porque ella pasa de todo y es una novela muy entretenida, muy bien construida, que te deja con muchas ganas de seguir leyendo. A finales de este año saldrá la segunda parte, yo tengo muchísimas ganas de leerla. Espero que esto os haya servido un poco de guía para ver cómo empezar a leer a Brandon Sanderson o para que sepáis cómo yo empecé a leer al autor. Dejadme en los comentarios lo que queráis y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.